Música Estamos en Vergara, una marca que nace en 2010 y que pertenece a DICAR, la empresa que lleva 40 años fabricando armas de fuego. Vergara cuenta con dos plantas de producción, una en Atlanta y otra es la fábrica española. Distribuye sus armas a unos 40 países en todo el mundo. Aquí vamos a conocer todo el proceso de producción de los conocidos rifles Vergara. Una parte esencial de cada rifle es su cañón. En Vergara crean sus propios cañones a partir de barras cilíndricas de acero cromo molibdeno. Es el primer paso en la fabricación de un rifle. Esta es la refrentadora, la máquina que mecaniza una cara concéntrica en cada tubo o blanque de acero para que sirva de guía en la siguiente operación. Música El siguiente proceso en los tubos, que dura unos 20 minutos por ciclo, consiste en realizarles un taladro profundo. Esto viene a ser el inicio de lo que será el ánima del cañón. Música Una vez taladrados, el diámetro del interior de los tubos es comprobado mediante el exómetro. El operario revisa los diámetros de cada tubo o blanque al 100% antes de que pasen al siguiente proceso, el bruñido. Música Bruñir los tubos consiste en mejorar las superficies interiores que se han taladrado, quitarles rugosidad y proporcionar un alisado homogéneo. Antes de meter los tubos en la bruñidora, el operario mide la excentricidad del orificio mediante doble cono y relojes comparadores. Música El proceso de bruñido consta de dos o tres fases, dependiendo de la calidad final que requiera el cañón, y para ello se emplean puntas de diamante. El resultado es un diámetro interior uniforme quedando el ánima a espejo. Música Cuando el interior de los tubos se ha refinado, llega el momento de hacer el estriado, un proceso fundamental para mejorar la precisión de los proyectiles. Este paso es el que da nombre de armas de ánima rayada a los rifles. Para hacer el estriado o rifting, se coloca el tubo bruñido y se engrasa bien, se mete un botón u oliva que se desplaza por el interior del cañón, creando las diminutas crestas y valles que forman las estrías. Este proceso se denomina olivado en frío. Música Para que un tubo o blank pueda llegar a este punto previo a ser cañón, es necesario que supere unas pruebas de calidad. Por ello, en un primer momento se comprueba la dureza de las barras y que sean piezas cilíndricas perfectamente enderezadas, uno de los aspectos más críticos en la fabricación de cañones de alta precisión. Música Además, mediante un espectrómetro se analiza su interior, es decir, la composición química del acero, que en el caso de Vergara se trata del conocido acero vasco o alcromo molipdeno. Música Finalmente, el exterior de las barras también se inspecciona mediante el rugosímetro, que es un medidor de alta precisión para descubrir posibles imperfecciones de la superficie. Música Superadas estas pruebas de calidad, una barra o blank puede llegar al momento clave en el que comienza a ser una pieza fundamental del rifle, el cañón. Música Llega el momento de convertir los tubos en cañones. Música Una serie de procesos en las células de mecanizado van a convertir al tubo en un arma de fuego. Dependiendo del uso final, ya sea caza, competición o barmin, se hace el torneado apropiado a cada modalidad y se crea una rosca en la punta. Para contornear la barra y darle el aspecto exterior de cañón, se realiza el fluteado, aligera el peso, mejora la estética y también hace que un cañón refrigiere mejor. Música Nuevas mediciones y más comprobaciones para que los cañones que se montan en los rifles Vergara sean el emblema de calidad de estas armas, proporcionando a cazadores y tiradores unos disparos efectivos en cada una de las modalidades que practican. Para ello, cada parámetro del cañón es medido con el fin de que se ajuste a la calidad y seguridad establecida por Vergara. Los tubos han pasado por una transformación importante. Después de superar las pruebas de calidad y hacer en ellos las ánimas, llega el momento de crear la recámara, esa parte fundamental donde se aloja el cartucho para su disparo. Lo que realmente convierte al cañón en arma de fuego es la recámara que se hace en este proceso. Música Ahora, los cañones están listos para perder ese brillo del acero y ser pavonados. Música Vergara proporciona a sus cañones un proceso de oxidación que los protege de agentes externos. Música Es el proceso en el que los cañones van sometiéndose a unos baños específicos. Hay que limpiar, desengrasar, decapar y someterlos a ácidos con unos tiempos y temperaturas determinados. Música El primer paso consiste en desengrasar la pieza pavonar mediante sistemas electrolíticos y químicos. Música Un segundo baño, prepara los poros del metal para que sean más adherentes. Y llegado el momento del pavonado, unas sales atacan al metal confiriéndole ese tono negruzgo. Música Los cañones, una vez pavonados, se limpian de posibles restos de sales y se aceitan de nuevo. Música Este proceso dura sobre una hora y media. Cuando termina, los cañones ya están listos para pasar a la sala de montaje. Música Aparte del cañón, otra pieza fundamental de los rifles es el sistema de cerrojo o acción. Está compuesto por dos elementos, el receiver y el cerrojo. Música Todas las acciones de los rifles Vergara están fabricadas de acero. Esto garantiza una robustez y una seguridad adicional para el cazador o tirador, consiguiendo estabilidad sin añadir mucho peso al rifle. Música Centros de mecanizado de cinco ejes de última generación crean las dos piezas de cada acción. Cada receiver y su cerrojo son mecanizados de manera individual y son inseparables. No se puede intercambiar. Están casados a la justa medida. Música Con estas grandes máquinas, que han supuesto una enorme inversión económica, Vergara se hace autónoma de otras empresas para crear sus propios rifles. Todo un avance en la fabricación de rifles españoles. Una vez que las dos piezas, receiver y cerrojo, se han creado, pasan a la palpadora. Música Esta araña tridimensional comprueba todas las medidas de las piezas para que estén dentro de las cotas establecidas. Cerrojos y las piezas en las que se integran, los receivers, tienen que tener un ajuste perfecto y son indisociables. Cada receiver lleva su propio cerrojo. Música El proceso de montaje de cerrojos, receivers y grupos de disparo se hace de forma manual en este módulo. Música La mecanización de los cerrojos se crea de tal manera que proporcionen un desplazamiento suave. Probablemente, según indica Vergara, sea el movimiento de cerrojo más suave del mercado en su segmento. Todo el conjunto de la acción está creado para evitar posibles disparos accidentales y falsos disparos, lo que percibe el cazador o tirador como signos de seguridad y calidad. Música Durante el montaje de la acción, al receiver se le añade el cerrojo conjunto disparador. Cada cerrojo va montado con su percutor, muelle, coquín y capuchón, y todos los puntos críticos se miden mediante micrómetros digitales. Música Los gatillos de los rifles Vergara se pueden ajustar de 1 a 2 kilogramos, según prefiera cada tirador o requiera cada momento de caza. Son de recorrido corto y seco, aportando fiabilidad y rapidez en cada tiro. Música Acciones y grupos de disparo, piezas fundamentales de los rifles Vergara, que se mecanizan con máquinas de última generación y se ensamblan manualmente. Todo listo para montar el rifle Vergara. Música Cañones por un lado y acciones por otro. Además de los grupos de disparo y culatas, todas estas piezas pasan al módulo de montaje. Aquí se da la forma a los rifles Vergara. Música Lo primero es ensamblar el cañón con la acción. Música En este proceso se realizan dos tareas de gran importancia. Una, para obtener el mejor resultado y precisión, es el ajuste del Head Space, que es la distancia desde la base del cerrojo a la toma de estría, es decir, la longitud total de la bala. Se ajusta y revisa individualmente. Otra es la prueba Go-No-Go. Se trata de una comprobación de seguridad para asegurar que las medidas del Head Space están dentro de las tolerancias definidas por unos comprobadores calibrados. Un operario introduce manualmente y de forma unitaria en cada recámara el comprobador Go, con el que el cerrojo debe acerrojar con soltura, y posteriormente el No-Go, que no debería dejar acerrojar. Música Ahora llega el momento de identificar cada rifle, de marcar su propia identidad. Mediante la grabación láser, se inscriben los datos que harán cada arma única, como son el calibre, el paso de estría o twist, el número de serie, el sello ZIP de seguridad y el logo de la marca, Vergara. Música Aparecen en escena las culatas, que se van a ensamblar al conjunto de cañón y acción. Música Las culatas Vergara se hacen con materiales de calidad, ya sea en madera o material sintético, y son diseñadas con formas ergonómicas que se adaptan a los diferentes modelos de caza y tiro deportivo. Música Cada modelo de rifle lleva su culata apropiada, y en este proceso se montan las alzas y miras, los cargadores y las cantoneras. Música Además, se instalan las bases para montar los visores. En este momento de la cadena de fabricación, el rifle Vergara ya está montado. Música Toda arma de fuego ha de superar una prueba de seguridad. En España, las armas necesitan el certificado ZIP que emite el Banco Oficial de Pruebas de Ibar. En la fábrica Vergara, cada rifle se somete a varios disparos reales en el interior de una cámara estanca, con el fin de comprobar su resistencia a la presión de las detonaciones. Una munición especial a sobrepresión es la que se utiliza para sobrepasar toda situación real de disparo, y así garantizar una mayor seguridad de cada rifle. El operario opciona el disparador desde fuera de la cámara y posteriormente revisa cada casquillo para comprobar si hubiera anomalías. Superada esta prueba, el certificado ZIP del BOPE habilita un arma para su venta. Música Cada rifle Vergara que adquiera un cazador o tirador cuenta con su propia diana que muestra la agrupación, lo que da un valor añadido al producto. Música Todos los rifles que salen de esta fábrica cumplen unos mínimos de calidad exigidos por la propia marca. De esta manera, el cliente puede tener absoluta confianza ante el producto Vergara que ha adquirido. Música En el módulo de embalaje se desmontan las bases, se limpia el cañón y todo se lubrica bien, para su perfecta recepción en cualquier país remoto del mundo, hasta donde llegan los rifles Vergara. Música Durante esta fase, el rifle se revisa visualmente para descartar cualquier desperfecto, roce o marca, por lo que sería desechado del canal de venta. Música El número de serie impreso de cada unidad permite la trazabilidad total de fabricación y el control de cada lote producido. Música Embalado en su caja unitaria, cada rifle Vergara sale al mundo a cubrir la necesidad de un cazador o un tirador que busque en su arma fiabilidad, seguridad y precisión. Música